hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les estaré cambiando la arena a mis periquitos ya que la veo muy sucia y pues ya ha pasado algo de tiempo y creo que ya es tiempo de colocarle arena limpia así que por aquí están mis periquitos ya tenía tiempo que no los habían visto como pueden ver esos verdes ya están adultos y miren esta es la arena que tienen ahorita como pueden ver pues ya es poquita arena y ya la verdad la tienen muy sucia y se la voy a estar cambiando por otra nueva y lo que voy a hacer ahorita es sacarle su comedero para que quede la arena nada más miren aquí tengo la arena que no he colado y aquí hay arena colada o sea que ya no tiene piedritas ahorita lo que voy a hacer es terminar de colar esta arena para que quede finita como la que tenemos aquí bueno les aclaro que hay dos tipos de arena de las que ustedes pueden ocupar que es la de río o la de construcción yo estoy usando de construcción miren con un colador se puede colar también la arena pero la verdad es muy tardado entonces yo tenía aquí este que era de una ventana es mosquitero y yo lo ocupe como colador se me hizo más fácil pero si ustedes tienen a la mano uno parecido o la malla pueden hacer el suyo miren aquí ya me pasa un poquito de arena pero así es como yo la cuelo aquí me pase de arena les puse muchísima y me cuesta trabajo colarla pero poco a poco se va va cayendo la arena en el bote la arena finita y van quedando las piedritas ahí arriba como les repito ustedes pueden hacerlo con un colador pero si es más cansado y más tardado entonces si ustedes tienen en alguna malla para zancudos o si tienen un colador con el color con el que los albañiles cuelan la arena pues con ese también les puede servir dependiendo también que tan fina quieran la arena como pueden ver aquí ya está finita la arena aquí solo queda la piedra tanto chiquita como grande y ahora lo que voy a hacer es en otro bote pasar solo las piedras porque eso lo voy a regresar a el lugar donde tenía la arena o más bien lo voy a regresar a la tierra ya que es pura piedrita miren como pueden ver solo quedan las piedritas desde la más grande a la más chiquita y así de finita nos está quedando la arena y ahora sí voy a colar toda la arena y ahorita les muestro cómo quedó bueno aquí ya tenemos la arena toda colada ya terminé de colar toda la arena y aproximadamente nos salió la mitad de una cubeta de un bote de pintura y ahora lo que voy a hacer es colocarle a mis periquitos pero sin antes mostrarle cuántas piedritas saqué no llego ni a la mitad pero si quedó finita la arena y también el reguero que hice ahora sí miren aquí está la arena de los periquitos y les voy a sacar los comederos y la arena ahorita les muestro cómo es que va quedando pues ya les saqué la arena y los comederos y así es como se ve como pueden ver está sucio a pesar de que tenía solamente la tierrita pero pues los periquitos tiran agua y apenas llovió y no estaba en mi casa y pues se mojaron los periquitos y la arena por eso se pegó más de este lado entonces ahorita lo que voy a hacer es sacarla para lavarla y ahorita les muestro cómo es que va quedando también quiero limpiarle los pedacitos de madera pero ahorita les muestro como pueden ver aquí ya limpie ya le sacudí bien las orillitas pegué el triángulo que estaba ahí y así es como va quedando se ve mucho más limpio y pues ya se va viendo la diferencia ahora lo que voy a hacer es colocarle la arena limpia y listo amigos así es como ya nos quedó ese cuadrito no en ese pedacito no coloco la arena porque ahí es donde va su comedero y no quiero que a veces te ensucian mucho o a veces con la misma arena llegan a remar los comederos y se sale toda la basura y cuesta trabajo limpiar esa basura del piste de la arena entonces por ese motivo no les pongo ahí la arena y ahora lo que voy a hacer es ponerles los comederos para que ya coman y su bebedero miren aquí ya les puse el comedero el bebedero y les puse un poquito de zanahoria con betabel porque la verdad se portaron muy bien y supieron esperar que a uno que otro andaba de maldoso picándome la oreja pero todo normal todo muy bien y como premio les estaré dando como les dije zanahoria y betabel que es lo que les gusta solo que ahorita están un poquito asustados por mi celular pero miren aquí llegó el primer valiente y se acercó y pues bueno amigos esto sería todo por el video de hoy no olvides regalarme tu dedito arriba acompañado de un lindo comentario recuerda que la arena es opcional solo si tú gustas yo no te estoy obligando a que les coloque esa arena o así pero a mí la verdad me gusta mucho como se ve se ve un ambiente más natural y siento que les gusta mucho a ellos quiero hacer unos cambios en mi voladera como por ejemplo ponerle más columpios y hacerle otro tipo de cambios que creo que se va a ver muy bonita la voladera y a ustedes les va a gustar muchísimo pero eso será con el tiempo ya que se necesita un poquito de dinero y mucha mucha creatividad así que nos vemos en el próximo video amigos